En este módulo utilizaremos una serie de aplicaciones que nos van a permitir aplicar de una forma práctica lo aprendido. HaikuDeck es una app gratuita con la que puedes crear y compartir una presentación desde cualquier lugar. Puedes plasmar tus ideas de una forma amena y muy entretenida gracias a la posibilidad de combinar textos con imágenes. Da la posibilidad de crear diseños originales al estar previamente incorporados en la aplicación. QuickOffice es una aplicación que funciona a modo de paquete ofimático en tu dispositivo móvil. Permite visualizar y editar documentos de texto, presentaciones y hojas de cálculo. Es totalmente transparente con la aplicación nativa de Google Drive. Dropbox es una aplicación que permite gestionar tu disco duro en la nube. Desde ella puedes crear carpetas, subir archivos, visualizarlos, moverlos y copiarlos en otras carpetas, etc. También permite compartir los archivos o dichas carpetas con otros usuarios de forma privada o pública mediante la generación de enlaces. Instagram es una red social de usuarios que comparten fotografías y vídeos de una forma especial y artística. Mediante el uso de etiquetas e indicadores, los usuarios que te siguen y a quienes sigues pueden interactuar y opinar sobre las imágenes que publicas. Las fotografías pueden ser modificadas mediante filtros y efectos originales que dan un toque personal. A continuación te proponemos que realices una serie de actividades utilizando las distintas aplicaciones o herramientas que te hemos presentado anteriormente. Te recomendamos que participes en el Hangout o lo visualices en diferido del módulo Aplicar en el cual los tutores compartirán buenas prácticas. Te pediremos que diseñes una actividad para el aula usando las herramientas que hemos visto y que la compartas en el foro del módulo con el resto de participantes. De esta manera obtendremos un amplio repertorio de propuestas.